La fecha se sigue manteniendo, se va a poner como fecha de corte. La deuda estimada al cálculo de hoy es aproximadamente entre 1.600 a 1.800 millones. Por eso tenemos 1.200 que está verificada ya en condiciones de cancelación o que ha avanzado en esa etapa. Y nos queda esta otra parte que todavía no ha sido totalmente consolidada o verificada. Tal vez que están incómodos por nuestro proceder o la forma que hemos encarado esta gestión de administración porque estaban más tranquilos o se manejaban mejor con otras formas o anteriores ministros que manejaban las finanzas de Chubut. Nosotros creo que estamos siendo bastante claros y las reglas son para todos iguales. Entonces nosotros estamos siendo muy estrictos en la verificación de esa deuda. Estamos pidiendo que cada funcionario actual, que sea el que esté en el cargo, supongamos un ministro o un subsecretario, se haga cargo de algo que tal vez tiene una firma de alguien que ya no está. Por la proximidad que se dio en el cálculo o la liquidación de los salarios, en este mes va a salir exactamente en los escalones exactamente igual como se venían produciendo. Es decir, hasta 30, 30, 50 y más de 50. Gracias. 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 Gracias.